Movimiento rectilíneo uniforme Movimiento rectilíneo quiere decir que es en una línea recta Y uniforme, que es importante, quiere decir que la velocidad es constante La velocidad no cambia Vamos a empezar por la fórmula más fácil que es esta La velocidad es el espacio partido el tiempo Es decir, si tú recorres Vamos a hacer lo que yo hago cuando corro Si yo recorro 8 kilómetros en una hora aproximadamente Mi velocidad sería 8 kilómetros por hora Vamos a poner la fórmula El espacio es 8 kilómetros partido el tiempo Una hora, es decir, 8 kilómetros por hora Que ya que estamos vamos a pasarlo a metros por segundo A ver cómo voy de rápido Un kilómetro son mil metros Y una hora son tres mil seiscientos segundos 2,22 metros por segundo Así que cada segundo doy una zanca y medio por ahí Más no Pero bueno, y corriendo Esto es fácil, ¿no? Vale Para te voy a dar la vuelta Los físicos usan una fórmula un poco más avanzada Es decir, realmente Al espacio ya no le llaman espacio Le llaman X ¿Vale? Nosotros lo vamos a llamar X Y la velocidad se calcula Como un incremento de espacio Partido de un incremento de tiempo Me explico Salgo Desde el kilómetro 315 De la nacional 340 Y Alas ¿A qué hora salgo? A la Yo salgo que corre por la noche A la Dime Y llego Al kilómetro 323 A las 11.30 ¿Cuál es mi velocidad? Entonces Nos vamos a acostumbrar Cuando hagamos problemas de física A poner los datos ¿Vale? El espacio inicial Le llamamos X sub cero ¿De dónde salgo? De los 315 kilómetros Al espacio final Le vamos a llamar X Le podremos poner X final Pero no Nos ahorramos de escribir Ahora El tiempo inicial Es a la hora a la que salgo A las 10.30 Y el tiempo final Es la hora a la que llego A las 11.30 Ahora Esto no lo voy a hacer yo Porque si hago esto Luego tengo que volver a los otros A los kilómetros andando No No Entonces El incremento Es El final Menos el inicial Entonces Yo aquí podría calcular La velocidad Como El espacio final 323 kilómetros Menos el inicial 315 Partido del tiempo final La 11.30 Menos las 10.30 Son 8 Partido 1 8 kilómetros Partido de una hora Es lo mismo que antes 8 kilómetros Ahora Esto lo hemos hecho Para introducirte el concepto De incremento Y para introducirte esta fórmula Que es la que usan los científicos Al final Exactamente Es que la velocidad Es la pendiente De la gráfica Que relaciona El espacio Y el tiempo Si yo dibujo esto De 315 A 323 Espérate De las 10.30 A las 11.30 A las 315 A las 323 Entonces Serían las 10.30 A las 11.30 Menos por esas De flores Pero esto no lo ve todo el mundo La velocidad Es la pendiente De esta recta Que coincide con Era Esto menos esto Que es esto Que es el espacio Que recorre Dividido Esto menos esto Que es una hora Que es lo que es Entonces efectivamente Es la ecuación De la pendiente De la recta De la gráfica Espacio-tiempo Esto igual que esto O esto igual que esto Cuando ha hecho De la ecuación Esa de Como la pendiente Ha igualado 8 kilómetros Partido de una hora Porque es lo mismo Lo daría Si Es lo mismo Vamos a lo que es Sustituir los datos En la fórmula Que es lo que te he dicho Que nos vamos a acostumbrar A hacer Primero vamos a poner la fórmula Y luego vamos a sustituir Los datos Y obtener un resultado Que es lo que hacen Los físicos Hasta ahora es fácil ¿No? Vale ¿Puedo borrar todo esto o no? Pues tenemos esta fórmula Pero los físicos Son muy friki ¿Tú no Tú no has visto El bilbanteo Adiós Y no Sheldon Muy friki Entonces No les gusta Esta fórmula así Les gusta más Despejando la X Matemáticamente ¿Cómo se despejaría La X? Pues T-T0 Lo puedo pasar Aquí multiplicando Y puedo dejar la X sola Pasando a menos X0 Sumando aquí O sea que me quedaría Que X es igual a X0 Más la velocidad Por el tiempo Y no el tiempo inicial Y esta es la fórmula Que le gusta a ella ¿Que es otra fórmula De la fórmula? Sí Pero es equivalente A esta Solo que esta te vale Para calcular la velocidad Y esta te vale Para calcular el espacio ¿Vale? Por ejemplo Salgo de este Pona Que está en el kilómetro ¿En qué kilómetro Esta te pone De la nacional? Ni idea Me lo he inventado En el kilómetro 215 De la nacional 340 ¿Dónde acabo Si voy A 90 kilómetros Hora Durante dos horas Más adelante Más adelante Haremos todos los cálculos En unidad Del sistema internacional Por ahora No Entonces yo digo Espacio inicial 215 215 kilómetros Tiempo inicial Cero Tiempo final Me ha dicho que tengo que estar Dos horas en el coche Dos horas Velocidad 90 kilómetros Entonces aplicando la fórmula El espacio final Sería el espacio inicial Que es 215 Más la velocidad 90 Por el tiempo final Que es 2 Menos el tiempo inicial O sea que estoy a 395 kilómetros No de Estepona Sino del origen De la nacional 340 ¿Y cuántos kilómetros Recorrido? ¿Dónde acabo? ¿Dónde? Espacio ¿Dónde? Fíjate que esto sería El sistema de referencia Yo lo he tomado en Cádiz ¿Vale? Que es donde empieza La nacional 340 El kilómetro 0 ¿Vale? Y obtiene Estepona Que hemos dicho Que está en el kilómetro 215 Que me lo acabo de inventar Y lo que eso es calcular Es desplazamiento De dónde a dónde he ido ¿Vale? Que son 180 kilómetros 90 una hora 90 otra Más los 215 A partir del origen Del sistema de referencia Que es este Pues me da 395 kilómetros Entonces esta es la fórmula Que te van a dar Pues usa esta Si te piden la velocidad O esta Si te piden el espacio Pero lo más común Es esto ¿Vale? Y ahora No sé si no hace mucho Que se acompañe No te piden la velocidad Y ahora